Nuestro mundo es diferente, nuestra serie has de ver, nuestro mundo es cuadrado llamado Minecraft y si quieres reír de un montón, ¡escribete! Música ¡Buenos días a todos y gracias a todos y estamos trabajando en un nuevo video de la vuelta en Surbimon y estamos con Pobre, la Pobre que tal, cómo me estás comprobado? ¡Hola! Madre mía que tal, joder que cara tienes no, ¿eh? Hoy estoy, es que Hermenegildo estuvo con mi PC y por lo que se ve se divertió y se le está cayendo la baba Madre mía, huele Así que, chicos, si os gusta Pixelmon Dejad vuestro like, ¿de acuerdo? Dejad like Y por cierto, si no te suscribes Si sois nuevo en el canal Venid de fútbol, no te suscribes Suscribíos para no perder ningún video, ¿de acuerdo? Dicho esto, creo que no me queda mucho más que comentar Bueno, sí, tenéis que usar la descripción con el código de descuento handy Para juegos mucho más baratos y tal Y pronto os traeré cosillas Porque me llega mañana la tarjeta SD nueva Que me he pillado para la cámara Con lo cual saldré fuera a jugar Pokémon GO Y tal, que bueno, espero que me haya sopido ¿Te compraste una cámara sin la tarjeta SD? Correcto, de hecho uso La tarjeta SD de la 3DS Un aplauso, un aplauso a Jardy Uso la tarjeta SD de la 3DS, tío Hostia Un aplauso a Jardy aquí presente Venga chicos, todos mientras le dais a like Un aplauso para Jardy, por favor La persona que se compró una cámara sin tarjeta Y llevo dos años, o sea, dos años Dos meses, tío, sin tarjeta, tío Ah, que además tiene dos meses ya la cámara Sí Qué genio, hombre Aquí han puesto un Bunguiri comunitario No sé si lo has visto Creo que nunca he ido Porque realmente no capturo casi Pokémon ¿Quieres que vayamos? Porque si vamos tal, le das y nos vamos para allá Me pondría, me pondría a todo burro ir Si quieres, vamos Y aquí han puesto lo de noche ¿Esto es? ¿Esto es bastante qué es, tío? No mata, ¿no? ¿Esto es? Claro, es que yo tengo miedo a darle a los botones No va a ser que te maten, ¿sabes? Dale tú, yo paso, tío Espérate, espérate, Jardy Antes de nada, antes de nada Ya que estamos aquí Tengo que hacerte un regalo Seguro que tienes sed Por lo cual, toma una limonada Disfrútala Limonada es porque no es una bruja Claro, es una... Es hada, ¿no? Limón, hada No es limón, brujo Pensaba que ibas a decir algo mejor todavía que eso, tío O limón, hada Pensaba que ibas a decir un chiste malo Pero es que tan malo como eso, tío Vale, escúchame Dale tú, que yo creo que han puesto una trampa Y yo paso, ¿sabes lo que te voy a decir? Hostia, pues tengo miedo Vacío No pasa nada, o sea ¿Qué? ¿Por qué no pasa nada? Oye, que vacío, ¿no? Nos hace vacío hasta el botón, macho Que vacío, chaval What the fuck ¿Y esto funciona? ¿Cuál? Vale, pues nada, pues vacío el botón No nos puedo enseñar eso Quiero enseñaros eso, pero no puedo Vale, chicos, entonces ¿Qué quería hacer hoy? Hoy, chicos, quiero evolucionar un Pokémon Está Mini Kill Games por aquí ¿Cómo lo dice ella? Mine Girl Eh, Mine Girl Que no me voy a... Mine Girl Yo es que no sé decir Mine, yo soy video con Mine Woman Mira Mine Girl Le gustan los huevos Como curra, eh Mírala Ya ves Está ahí dándole a tope Con edad chapimpa Es que además Pasa de nosotros Como si no estuviésemos, eh Ni nos saluda Mira, se inmuta Le importan más los árboles que nosotros Y aún me pegará un hachazo, ya verás Y ahora está en plan Hola, amigos Vale Y ahora nos saluda Chicos Hoy tengo una cosilla preparada Ya habéis visto supongo que el título, ¿no? La evolución No creerás cómo evoluciona este Pokémon No sé cómo había llamado este vídeo, ¿de acuerdo? Pero tengo una evolución súper chula Y es que ya veis que tengo aquí un Nose Pass, ¿de acuerdo? Este Nose Pass Por mucho que le suba de nivel, ¿vale? Porque lo estoy intentando Por mucho que le suba de nivel No evoluciona, ¿de acuerdo? Ya veis que le suba de nivel Y no evoluciona, ¿de acuerdo? Y es que No sube por No evoluciona por nivel este Pokémon, ¿de acuerdo? Con lo cual tendremos que ir a un A una montaña No sé si ahora tú por dónde hay una montaña O lo que sea Yo creo que tengo alguna puntada, pero Es que tiene que ser Montaña Tiene que ser Extreme Hills, tío Hostia Tenemos una a 8000 bloques Vale, creo que ¿Esto es Extreme Hills? Dime que sí Extreme Hills Vale, creo que sí Si evoluciono aquí Y te hace TP, ¿vale? Ok, ok, ok TP, Pover, Hardy Vale, se supone Que si evoluciono aquí Debería funcionar Esto es Esto es Estranjil, ¿sí? Esto es Que se te va a tomar por el culo Espérate, espérate Espérate Pon el Pokémon mío Quita de ahí, quita de ahí Ponlo ahí En el bloque más alto de la montaña Como no evolucione Como no evolucione Por ponerlo ahí Hombre, no Como el más chulo Ahí arriba del todo Igual se ha caído para abajo Aquí está, aquí está Aquí está Mira, dale Vale, dale carámelos ¿Puedo empujarle? No A ver, quiero que estés Arriba del todo No A ver, espérate Vamos a ampliarle un poquito La zona Para que esté más cómodo A ver, ¿tú crees que va a evolucionar? A ver, yo se supone que evoluciona Así semejante narizote tienen También te lo digo Eh, nariz Iba a hacer un chiste, pero ¡Ostras! Pues sí, es verdad ¿Y me está evolucionando? Sí Ay, la puta madre No me lo creo Pensaba que... Te lo juro que pensaba que era mentira ¿Entonces ahora será más narizón todavía? Pues no lo sé Será no sé, no sepas No, creo que era Propobas, tío Propobas Eso no suena a narizote Pero es que Propobas, tío Es de la cuarta generación Ni puta idea Se mejante nariz Enséñamela ¡Ostras! Es que... Pero si esto... ¿Y esto es la nariz? O sea, ¿tiene dos narices? ¡Qué feo! ¡Eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ostras! Pero este parece... Parece el de... ¿Cómo se llama, tío? El Mr. Potato, tío El... ¡Hostia, pues! Tiene un cierto parecido ¡Mira qué virgote tiene! Sí, pues, espérate ¡Qué feo! ¡Mierda, se va! Me quería meter dentro de él ¡Ah! Ahí está No me deja Mira el nombre Mr. Potato ¡Jajajaja! ¡Lul! Te juro que yo pensaba que era broma No sabía que evolucionaba así, tío ¡Qué chulo! Pero ¿qué es esto que tiene aquí a los lados? Que son más narices En plan... ¡What! Yo creo que... ¡Qué guapo! Son los pañuelos con los que se llenan los mocos ¿Y qué ataques? O sea, en plan, ¿qué ataques no? Pero... ¿Qué tiene de... Movimientos? No, estadísticas Esto ¡Ostras! O sea, tiene 80... O sea, es muy bueno en defensa, tío ¡Eh! Tiene muchísima defensa, tío ¿Qué hace? ¡Eh! ¿Por qué me...? Pero, ¿qué agresivo es este hijo de... Y wey puta ¡Paparillo! ¿Me ha amenazado? Mira Toma por culo ¡Quién es que se ha ido! ¡Paparillo! ¡Paparillo! ¡Oh! ¡No! 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 patatas? mira patatas, las patatas de Hermen a ver, tenes ahí arriba gracias, buen hombre te voy a dar más porque no sé si realmente son todas las que tenías te lo tomo, ahí tienes más cosas más o menos ¿que tenías? ah, nada, así, así están bien, o sea, creo que las tengo todas ahí tienes un azado ahí, la azada de Hermenegildo ostia, ¿dónde está la azada? ahí, ahí, ahí vaya, ostia, te has metido, eh ¡y por culpa de quién! que ostia te has metido, en fin, pirarín vale, vamos a buscar una cosilla creo que aquí hay pokémon de segunda generación que no tengo, con lo cual ya aprovecho y lo miro ¿de acuerdo? porque por aquí debería estar no obstante, no sé dónde vamos a ver si puedo subir a esta montaña porque ahí allí, ¿quién te manda a bajar la montaña, tronco? ¿quién te manda a tirarme? yo, ¿que yo tirarte? por favor, ha sido Propobas por favor, yo no te he tirado ha sido Propobas, tío pinche Propobas de verga claro, es que estás lanzando ahí tus hueas cósmicas de nieve, pues ha enfadado que cabrón, eh, es un cabronazo eh chucle chucle fanfí es de la... panfí es de la... segunda verga sí y mola mucho y chucle, ¿no? chucle, ¿eso qué es? ah, el gusanito ese sí creo que... es que... no sé, le he capturado la primera no sé si es de la... ah, te lo digo si es de la... a ver, yo creo que sí que es de la tal... a ver, un momento... si le doy aquí a la P y busco chucle, es de la segunda, ¿correcto? madre mía... y si no me equivoco, fanfí también sí, yo creo que sí un momento... fanfí sí, correctísimo vale genial dos pokémon más que me... meto en la colexao que no tenía más la colexao y debería por aquí haber algún tipo de pokémon más que no tenga por todo todavía de hecho hay un montón de pokémon que todavía no tengo de hecho tengo la suerte de que ya tengo a tiranitar o sea, es un pokémon que creo que es bastante complicado de conseguir ya lo tengo me molaría mucho, mucho, mucho conseguir un riolu y de ahí conseguir un lucario ¿hay riolus en el juego? sí, hay riolus en el juego hay una puta madre y es un pokémon que cuando entré en un mundo survival yo solo a jugar para probar el pack de mods lo vi el primero, o sea, fue el primero que me salió y en toda la serie no lo he visto todavía ¿y en qué bioma te salió? en montaña ostras por eso... no sé, dime ¿te imaginas que ahora no sale un Entei y tienes dos en tu equipo? ¿para qué quiero dos Enteis? bueno, bueno para molar dos veces si es que tengo un Entei creo que soy el único que tiene un Entei en los juegos él es el único el del servidor creo y cabrón es que fue muy bueno cuando me salió y dije ¿what? fue también en montaña tío ahora el problema... ahora... ¿what? ¿what? si tenéis aquí viendo guaua no hubiese pillado ostras el problema de todo esto es que he hablado con el administrador vale, el administrador pues me está diciendo que va a mirar lo de los legendarios porque es verdad que no sale ninguno pero todavía no lo ha mirado o sea que estamos esperando a que lo mire porque estaría bien que lo mirase la verdad porque es que no sale ninguno es decir, llevamos mucho tiempo jugando y a mi me lleva casi dos semanas sin ser ni un legendario y nada es que no nos sale legendarios porque los Pokémon legendarios dicen ostras yo no me voy a ir con estos estancados y se van ostras, estancados están todos los legendarios mira este rey quaza este rey quaza se estancan al nivel 100 tío ya, ya no sube más que cabrón se ha estancado estancado está al nivel cabrón claro tío, es que se estancan hasta los niveles cabrón se estancan hasta los Pokémon cabrón se copian de nosotros puta madre tío salen como los... los... los pezales de los Pokémon tío a ver por aquí mira por aquí hay muchos peces pero claro que son peces son magic cards y poco más quien los conoce, quien los conoce vaya si hubiese un Whopper por aquí pero tampoco veo ningún Whopper por aquí o un Lapras crecieron un Steakhouse antes que un Whopper joder que me hagas ese chiste por favor charas yo al principio no lo había pillado porque pensaba que Whopper lo estabas diciendo por un Pokémon y de repente has dicho Steakhouse y he dicho ay la puta madre ya me voy a la vida es que Whopper es un Pokémon tío que es un... como una hamburgasa? no pero... o sea no joo te imagino toda la publicidad ahí a... brujo no le spama ahí jajaja y aquí hay un bioma de estos de... 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 donde pueden salir Ibis ostras y ahí sale Celebi? ah no... esto es... supuestamente sí no? no... Celebi creo que era en un flower... flower de estos no... eso ahí era Rayquaza oh... ostras... aquí sale Rayquigas creo aquí? no, eso era el Mega Taiga mierda... ¿Y esto qué es? Pues Taiga Y la puta Bueno, realmente si te pones igual puede salirte Sé que aquí sale Eevee, estoy 100% seguro Pero vaya, no sé, de hecho una Mega Taiga ha encontrado a alguien, tío Creo que no, porque Rey y Gigas es un Pokémon muy chulo y no lo ha encontrado nadie todavía Fujad en Rey y Gigas, en verdad Pero también es verdad, que ahora encuentres un Tal no te va a salir ningún legendario, tío A ver si el administrador lo mira rápido, tío, y puede seguir saliendo Pero ya te digo, es que estoy esperando a que salga algún legendario y tal Porque hay legendarios que aún no tengo Necesito a Hou Hou, por ejemplo, para completar la segunda ¡Viva un Heracross! ¿A Heracross lo tengo? ¿Tengo a Heracross? Heracross no, no lo tienes, yo lo sé y no lo tienes No lo tengo, no, Heracross, ahí está, para mí ¿Lo ves? Si es que soy un máquina Uff, no le voy a capturar, eh A ver, es súper pequeñito, tío, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, Heracross? ¿Quieres que hablemos? Yo no entiendo, ¿cómo puedes capturar a un Pokémon si no entra en la Pokeball? Pues porque no lo sé Hay muchas preguntas de Pokémon que nadie sabe Ya ves Es decir, ¿por qué un Meowth sabe hablar y un Pikachu no? ¿O por qué un Meowth sabe hablar pero su evolución no? Ahí lo tengo ahí, claro Es como, por ejemplo, ¿no te parece raro que Pikachu lleve tanto tiempo entrenando Pokémon? O sea, tanto tiempo entrenando Sí Y cada vez que empieza la temporada el Pikachu vuelve a ser una puta mierda Ya ves, es como si... Yo tengo el corazón, yo tengo una teoría Y es que yo creo que a los Pikachu los matan, tío O sea, los matan cada temporada es un Pikachu nuevo Ostras, ¿es muy cruel? Sí, pero no tiene otra aplicación Y, ¿y has qué le pasa? ¿Que siempre encuentra un Pikachu? Claro, ostras, cosas gratis, no tenía En la puta madre Mira, aquí siempre hay que hacer esto ¿Por qué? Porque es divertido Sí Exactamente, compañero Oye, que si te parece divertido hacer eso, pues... Sí Luego hay cosas, por ejemplo, tío, lo de Ditto Yo tampoco lo acabo de entender muy bien Es decir, Ditto cuando se transforma Coge todas las características del Pokémon contrario No obstante, los PS, el ataque, la defensa y todo eso Sigue manteniéndolo Claro Coge solamente la forma Claro, coge solamente la forma Con lo cual dices, no es worth Hombre, Ditto mola mucho la forma que tiene A mí me parece gracioso Sí, si tuviese algún ataque o lo que sea Tiene combate, ¿sabes? Que me dices... ¿Por qué? Hombre, ese es el mejor ataque de todos Combate Vaya mierda de ataque tiene, chaval Es que hay cosas de Pokémon, tío Que yo sigo sin tener ahí, no sé Ya ves Pokémon... Dime Pokémon es un mundo muy misterioso ¿Lo pillas? Pokémon es un mundo misterioso ¡Ja! ¡Ja! Vaya Qué viciada me pegaba yo a esos juegos, tío Ay, la puta madre En fin Son cosas que nunca sabremos O sea, ya te digo Porque... O sea, una cosa me dijo un amigo Que Meowth En plan, fue a la escuela Para... A la escuela de aprendizaje de... De... De hablar, ¿sabes? Sí Y mi pregunta es... ¿Y por qué no va Pikachu, tío? Tanto tiempo con Ash, tío Y siguen sabiendo hablar Que Pikachu... Yo creo que trabaja en una fábrica eléctrica de estas Para dar energía Como mío no hace nada Pues dice, voy a la escuela Madre mía, güey... Teorías... Hardipoverianas Eso es Somos... Yo creo... Vamos a reinventar Pokémon, tío Es que... Tenemos algunas historias, tío Nos contamos Cada cosa que es en el nivel normal Pero claro, es que son preguntas que nos... Que nos hacemos, ¿no? Que decimos, oye, ¿por qué esto es así? ¿Sabes? Preguntas Que nunca tendrán respuestas Pero en fin, chicos No encuentro ni un Pokémon No sé ni... Es que no hay ni uno, eh Es que no respawnan Lleva... Lleva unos días el servidor Que no respawnan casi Pokémonse No sé, tío Vaya... Cacota A ver si... Consigo que el administrador Me conteste Porque de momento pues no... Está trabajando o algo Así que... Cuando podamos Pues le diré de ahí Oye, reiniciar el servidor y tal Así ya, chicos Espero que os guste muchísimo este vídeo Tenéis el canal de Power en la descripción Tenéis aquí Mi careto para suscribiros Y por aquí a los lados tenéis dos vídeos Si aún no lo habéis visto Y nada Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¿Y qué os pensabais? ¿Que se había olvidado Wondertrade? Nooo Siempre me acuerdo Y lo hago al final del vídeo, chicos Wondertrade... Eh... Wondertrade 6 ¿De acuerdo? Wondertrade 6 confirm Y tenemos un... Vaya mierdazo, tronco A ver... Me cago en la leche Jajaja Yo para esto no hago cambios, tronco Me cago en la leche Y me cago en la leche Y me cago en la leche